Esta vez el escenario fue todo el país. Plazas, calles, avenidas, barrios enteros participando de una actividad que los artistas, como parte de un gran colectivo, también sintieron propia. Efectivamente la gente sin conocerse, desde diferentes áreas, ha podido mágicamente converger en ideas fuerzas que son potentes y que son finalmente comunes. Manejábamos toda diversa información, cada uno se informa de distintas maneras, pero llegábamos al consenso de lo que pensábamos y de cómo podríamos solucionarlo. Me gustó mucho la manera en que se trabajó. A mí me parece muy valioso, sobre todo porque creo que coincidimos en muchos puntos y a veces nos dispersamos y no generamos acciones, que es lo que necesitamos para poder colaborar también en lo que demanda nuestro país en este momento. Actrices, actores, músicos, bailarines, artistas plásticos, gestores culturales, en fin, todos aquellos que se expresan a través de las artes y las culturas en nuestra ciudad, se autoconvocaron por primera vez en su vida. Formamos hoy día parte del primer cabildo de trabajadores de las artes que finalmente se decidió hacer de ahora en adelante cabildos culturales como para incluir un poco a todos los sectores y además englobar mucho más las temáticas que vamos a ir tratando de aquí en adelante. A nivel general, más allá que sea un encuentro de gente del arte, de las culturas, son espacios que son súper necesarios. O sea, hablamos por ejemplo hoy en día que son 30 años de algo que se viene acumulando, generaciones completas, yo prácticamente crecí en esos 30 años, entonces estaba esa como necesidad de conversar, de encontrarse, de compartir en el fondo. Aúnamos fuerza y decidimos autoconvocarnos como trabajadores del arte y sabemos también que tenemos una amplia red de gestores culturales y gente que trabaja en torno a esto, así que decidimos de manera oportuna e inmediata convocar a la comunidad. Iquiqueños que a través de sus expresiones artísticas siempre han insistido en hacer una reflexión crítica sobre la realidad que vivimos, pero que ahora la hacen de manera colectiva en un cabildo ciudadano. Creo que hay un sentido de responsabilidad también de como ciudadanos y como sociedad civil podemos generar desde nuestros saberes, desde nuestros espacios de colaboración que hacemos desde las artes y la cultura, poder ir más allá de nuestro espacio cómodo que a veces nos quedamos y poder realmente entender que la cultura es un agente de desarrollo fundamental para nuestros territorios. Uno de los aspectos que más llamó la atención a quienes participaron de este cabildo autoconvocado fue el grado de sintonía existente, a pesar de ser el primer encuentro. Me parece súper relevante porque en este silencio individual como hemos llegado a constituir una propuesta colectiva sin haber tenido la opción anterior de habernos sentado a conversar. No obstante eso, finalmente todos estamos como en la misma sintonía, así que eso me parece maravilloso. También hubo, en este encuentro, sintonía respecto de los aspectos principales que detonaron el estallido social en el país. El mayor problema es el individualismo. No tenemos esos puntos de encuentro y cuando nos encontramos nos damos cuenta que lo mismo que nosotros, las mismas críticas que aportamos las compartimos con otros compañeros, con compañeras y de repente, claro, yo me quedo en la crítica pero me doy cuenta que mi compañero al lado tenía ya una visión hacia dónde encauzar esa crítica. Sí, hay muchos consensos. Todos sabemos lo que necesita este país, lo que necesitamos cambiar y en realidad el cambio parte también de nosotros, con nuestras organizaciones, con nuestras movilizaciones, con nuestras reuniones. Las inequidades, las desigualdades, la falta de oportunidades, entre otros, fueron temas que salieron a colación en cada grupo de trabajo en este cabildo. El tema de la desigualdad yo creo que fue el que rompió toda esta burbuja en la que estábamos incertos, que proviene eficientemente desde el modelo neoliberal y el momento de crisis que está pasando y básicamente tiene que ver también con que el Estado no está cumpliendo los derechos de garantizar, o sea, de garantizarnos los derechos universales que tenemos como ciudadanos. También, desde la óptica regional, surgieron propuestas para cambiar la forma de relacionarnos. Donde las comunidades puedan también tener un espacio donde contar quiénes son ellos y que han estado invisibilizados de alguna manera. O sea, hay una riqueza impresionante en nuestra región de comunidades territoriales, de juntas de vecinos, de organizaciones culturales comunitarias, que día a día hacen un trabajo que no ha sido visibilizado y cómo nosotros también fortalecemos eso. Otro aspecto que salió a colación en todos los grupos de trabajo es de qué manera se rearticula el tejido social. Estas organizaciones, estos encuentros, cabildo o como se le quiera llamar, a un momento de convergencia social, den paso también a que puedan ser un ente fiscalizador de la clase política en este caso, que es en el Chile actual. Eso lo planteamos, por ejemplo, como una demanda muy a corto plazo, considerando que también esperamos cambiar de base cómo funciona Chile la representación. Creo que eso es lo que se viene de aquí adelante, rearticular el tejido social. Estoy súper comprometida políticamente con eso. Y creo que, como sucedió hoy dentro de este campo laboral, tiene que suceder en todos lados y replicarse y que florezca finalmente el ser comunidad. Que de ahora en adelante nos comencemos a ver más, a juntar más, a dedicar más horas de nuestro tiempo para cambiar paradigmas, para cambiar maneras de trabajar, que finalmente responden al sistema neoliberal del que todos somos parte. Quienes formaron parte de la organización de este encuentro se manifestaron satisfechos, aunque reconocen que son múltiples las tareas pendientes. Estamos muy satisfechas y contentas. Pensamos que, o sea, en ningún momento pensamos que la asistencia iba a ser baja, al contrario, pero sin duda teníamos un poco de miedo de que los intereses personales pudieran salir a flote sobre los intereses colectivos, que yo creo que pasan todos los cabildos y es propia de nuestra idiosincrasia, que es lo que estamos tratando de cambiar hoy en día. Sin embargo, nos dimos cuenta que dentro del espacio de reunión no sucedió eso, estamos todos en la misma sintonía, poder seguir adelante para poder transformar esta realidad. A mí me parece finalmente que todos tenemos que desplazarnos. O sea, aquí no basta con que haya un cambio estructural desde la legislación, que sin duda es fundamental, pero también me parece que individualmente nosotros tenemos que desplazarnos hacia entender la vida de otra manera. O sea, cambiar también el paradigma hacia el bien común. O sea, cambiar también el paradigma hacia el bien común.